Música Está a la vista, Sol Pérez, 25, tiene un montón de candidatos. Sin embargo, la joven prefiere seguir apostando a la soltería. ¿El motivo? Quiere enfocarse únicamente en crecer profesionalmente. Sin dudas, lo está logrando. Ahora, la joven está instalada en Mar del Plata. Juega a ser vedete nuevamente juntos, un amor de revista. Desde que comenzó la temporada, un admirador secreto le manda regalos a su camarín. Esta vez, la modelo compartió la foto del último obsequio que recibió, un ramo de rosas rojas. Su compañera, Mika Biciconte, reveló en Los Ángeles de la mañana que a Sol también le enviaron chocolates y un reloj. ¿Quién será?